¿Qué es la fiesta del Día del Niño? Sumamos la escuela Santa Teresa, Núñez del Prado, Pozo del Tigre, Ataona y Los Quebrachos. ¿Cuántos niños aproximadamente hay entre todas las escuelas? El año pasado fueron 54 niños y este año es el mismo número, ya las señas me están pasando la cantidad de chicos, por las edades, varón y mujer, así que ya de nuevo estamos organizando este año. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué día este año puntualmente? Este año lo vamos a hacer el viernes 23 de agosto, yo voy a estar juntando acá en el gimnasio, en el gimnasio Bochas Sport Club, y en Jesús María también se está juntando en el local de Baca Lola, en Ingeniero Olmo 162. Lo que estamos juntando este año es golosinas, juguetes usados o nuevos, lo que cada uno pueda donar, ropa y calzado de niños, y este año le sumamos libros y útiles, la idea de los libros es para ver si podemos armar las bibliotecas a cada colegio. Ese día que vamos a la fiestita, tenemos sorpresa para los chicos, llevamos regalos para todos los chicos, se arma una bolsa con regalos para cada chico, y ese día sorpresa, vamos con profes de acá del gimnasio, hacemos juegos, llevamos un mago, payaso, metegol, castiglín, flávez, y al mediodía terminamos con una choripaneada y con el reparto de los jugos y de los regalos, y con algunos sorteos. Y te volvés con el corazón desbordado de risas, imagina, de la carita de los chicos. Sí, la verdad que ver la carita de los chicos es algo único, yo siempre comentamos acá con los chicos, nosotros acá por ahí nos vivimos quejando de muchas cosas, muchas pavadas, y uno cuando hace estas cosas y va a su lugar se da cuenta que realmente un celular e internet no es todo en este momento, en este video, ¿no? Mauricio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y bueno, esperamos que la gente colabore, como te dije, acá en el gimnasio del Bocha Esport Club, y en Jesumar y en Bacalola, y bueno, si pueden compartir en redes sociales, todo lo que son las fotos, los flyers del evento, para que mayor gente se entere y pueda colaborar. Gracias. 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 Gracias.